Durante años, el hombre se ha maravillado e intrigado con las grandiosas habilidades del cerebro, en especial de los niños, descubriendo que los primeros ocho años de vida el niño desarrollará billones de hipnosis que influenciarán y definirán en su mayoría las habilidades, pensamiento, personalidad, aprendizaje y éxito en su futuro académico. La ausencia de una estimulación apropiada tiene efectos serios sobre el aprendizaje. Esta capacidad del cerebro de cambiar en respuesta al ambiente y estímulos se llama neuroplasticidad cerebral. Existen grandes descubrimientos sobre la plasticidad sináptica en los primeros años de vida, pero el hombre se ha preocupado más por compartir este conocimiento a maestros, científicos, doctores, padres, que olvidó buscar la manera de explicarle a un niño lo maravilloso que es el cerebro y todo lo que puede aprender. Si logramos explicarle y demostrarle al niño a través de juegos, estímulos y dinámicas todo lo que podría aprender en solo segundos o minutos, tendríamos niños menos inseguros de sus habilidades, menos temerosos ante las diferentes pruebas académicas y menos frustrados ante la incapacidad de creer que no pueden entender, aprender o tan solo memorizar algo. Estos miedos se empiezan a reflejar en los primeros años de escuela, empezando con el proceso del aprendizaje de la lectura, que más allá de explicar a los niños cómo aprende su cerebro a leer, el origen de esta y su importancia, se centra en esperar que el niño logre leer, más no comprender, las líneas de una oración. En CEPI, a través de dinámicas, juegos y actividades, no solo le explicamos a los niños cómo funciona su cerebro y las capacidades que tiene, sino también se las demostramos con diferentes actividades que los maravillan al descubrir lo que pueden hacer. Es importante enseñarle a los niños a aprender a aprender. No podemos pedirle a un niño que aprenda y ponga atención si no le hemos enseñado cómo se hace. Es como pedirle que se ponga a pescar sin saber qué es un pez y cómo debe pescar. Desde pequeños debemos enseñarles a nuestros niños qué es aprender, cómo funciona y cómo utilizar su mejor herramienta, el cerebro. Si no le hemos enseñado a aprender, tendremos a un niño confundido en el río intentando agarrar con sus manos todo lo que crea que es un pez. Gracias.